Vamos, vamos todos, vamos todos Esto, mira esto, mira esto Estoy roto Voy a dejar una clasecita de mierda Hoy ha pasado una cosa y es que estoy grabando una clase que le he copiado al mejor del otro equipo El otro día estaba grabando El otro día estaba grabando una clase de la M4 Y me encuentro con una clase de las famas de la FR-556 ¡Infumable! ¡No veo nada! ¡Esos famos! Ah, tengo que copiar la clase de este tío ¿Qué estás haciendo con tu vida? Seguro que son suscriptores míos que están probando, no sé, armas para decirme en un futuro Compensador ligero Venga, un poquito de precisión Control Empuñadura frontal de operador Le da todavía más control Cargador ampliado A Venga, vale, para tener un poquito de más balas Venga, venga, vale Este personajito le ha metido el engomado Está obsesionado con el control del arco Retroceso vertical no tiene Bueno, sí, vas a verlo en la partida Pero entonces, si esta clase tiene un montón de control ¿Qué es lo que falla? Pues lo que falla es que este señor le metió una mira por cuatro ¿En serio te pusiste a jugar con esto en ranking? Como secundaria llevaba una 50GS duales Que por cierto, vaya mierda de clase también Aún así, la 50GS es mucho mejor que la fama Y bueno, ya la combinación perfecta sería esta de aquí El caso es que me reventó un montón de veces el colega ¡Oh, no! Déjame en los comentarios si alguna vez jugaste con una clase super mega rara Déjame la clase y la estaré copiando Para un próximo videíto Y por supuesto no te suscribas Porque vaya mierda de clases, tío Pero eso que clase de mierda ¡Vale! ¡Me cago en ti! ¡Vale! ¡Esta clase es una mierda ya! Venga, a tomar por tu ¡Vámonos, niño! ¡Esto me da mal! ¡Mis veces! ¡Mis veces mejor la 50GS dual! ¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Me voy con la 50GS! ¡Si es que! ¡Me están pidiendo gritos! ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Oh! Si es que uno prefiere... ¡Uno prefiere la 50GS! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Hebefeere! ¡ tocar! ¡No! ¡Kolaz! ¡Hebekechalo! ¡No! U.A.V. Recon, stand in by. Vamos a hacer la del sniper. Aquí se puede hacer la del sniper. Claro que sí. Claro que sí. No me lo puedo yo creer. No. Dale. ¿Dónde va? No lo crees ni tú, primo. Pero esto qué manera de cubrir, eh? Estoy roto. Estoy roto. Quitate que lo veo. Hombre para lejos, nos toman. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Vamos a eliminaros los enemigos. ¡Venga, chavales, que esto apagará! En serio, tío. ¿Cómo puedes jugar con esta clase? Valiente mierda. En serio, ¿cómo puede haber gente que coja esto, tío? Bueno, yo creo esta clase, pero... Pero por lo menos te digo que no te suscribas. ¡A la mierda! ¡Ahhh!